El Lacho, el Angel, el Angel, el Lacho, la amenaza es con, con Beto. Yo sé que tú estás pa' eso, pero con tu amiga, que tú estás pa' eso, pero pa' matrátame. Tu amiga se pone abajo y tú te pone arriba, mi propósito es la dos, yo sé que te suena a mí. Que bien tú me lo haces, que bien tú te destacas, tú eres una vampira que muere con la estaca. Que bien tú me lo haces, que bien tú me lo hiciste, a mí me mataste, la tuba me partiste. Tú me partiste la tuba, me mataste mi hermana, tengo que decirte que es su bar, pa' que tú amiga pa' que va mi cama, no poder darle maltrato, la gente mata, yo a ella la mato. Dime si tú querés Paraguay, échale un rato, jala con la estaca, vampira, ponte en cuadro. Que bien tú me lo haces, que bien tú te destacas, tú eres una vampira que muere con la estaca. Que bien tú me lo haces, que bien tú me lo hiciste, a mí me mataste, la tuba me partiste. Que me partiste toda la tuba, 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 tú sin duda, en la cama yo desnudo, y ustedes dos desnudas. Ay, yo soy un loco, tú eres una loca. Dime si tú me lo haces, que bien tú me lo haces, que bien tú te destacas, tú eres una vampira que muere con la estaca. Que bien tú me lo haces, que bien tú me lo hiciste, ay, mami, me mataste, la tuba me partiste. Que me partiste toda la tuba, tuba, tú sin duda, en la cama yo desnudo, y ustedes dos desnudas. Yo soy un loco, tú eres una loca, hasta yo la toco, te coge en la boca. Yo sé que tú estás pa' eso, pero con tu amiga, que tú estás pa' eso, sí, pero vamos a tratar a mí. Tu amiga se pone abajo y tú te pone arriba, en el propósito es la dos, yo sé que eres sin a mí. Y en el propósito es toda la tuba, tuba, tú sin duda, en la cama yo desnudo, y ustedes dos desnudas. Yo soy un loco, tú eres una loca, hasta yo la toco, te coge en la boca. La mataste y te maté, te maté y nos matamos, nos matamos. Con ustedes se me fue la mano, el ángel, el Jason, la bicha, lítico promo. La amenaza, trayectoria, pa' ponerle la tapa.